Sí, bueno, muchas gracias. Sí, más que nada después del sacrificio que hicimos, y bueno, da mucho trabajo, mucho esfuerzo, y muchas complicaciones. Hoy en día es difícil. Bueno, el financiamiento es un préstamo del Ministerio de Vivienda, y bueno, y después, el resultado se ve, es muy complicado, pero al final se llega, con una buena administración, y después de pasar por muchos contratiempos, bueno, está. Hablamos de 30 viviendas, todas iguales, 3 dormitorios, y un salón comunal a futuro, que todavía no lo pudimos hacer, pero no tuvimos más remedio que entregar la llave, porque el tiempo apremia, y los socios, se les ven los contratos de alquiler, más o menos, vamos calculando, y hasta que llega un momento que nos teníamos que mudar igual. Sí, la verdad que sí, tratamos de ponerle todo lo mejor, tratamos de hacerle todas las mejoras posibles, fuimos un poquito, cómo decirlo, nos entusiasmamos mucho, porque a medida que la plata nos íbamos dando, y las cuentas que íbamos sacando, y bueno, cada vez hacíamos más mejoras, y más mejoras, bueno, está. El resultado está acá, llegamos con los justos, pero está.